Y en otro tema, el Gobierno de la República lanzará una campaña de información sobre las reformas a la Constitución de forma masiva para que los habitantes conozcan cuáles son las propuestas a modificar y se pronuncien. El organismo ejecutivo lanzará la próxima semana una campaña de información sobre las reformas constitucionales, la cual consistirá en tres partes. La primera fase es enseñar los artículos y las propuestas, básicamente, que el presidente está planteando y por qué hacer esas propuestas, cuáles son los cambios que vamos a lograr. La segunda es difundirlo hacia todos los sectores en varios idiomas, en idiomas mayas, para que los guatemaltecos de todos los sectores del país tengan acceso a esta información. Y luego la fase de publicidad, que ya es cuando se convoque a los guatemaltecos a participar a una consulta y aprueben las reformas a través del mecanismo de la participación del voto. Para realizar la campaña informativa utilizarán los medios escritos, radiales y televisivos. Segmentarán la audiencia ya que utilizarán idiomas mayas para alcanzar una mejor cobertura y resolver las dudas de los ciudadanos con respecto a los cambios a la constitución política de la República de Guatemala.